buen día mis seguidores del canal de youtube dios me lo bendiga hoy queremos continuar con el tema de cálculo de prestaciones laborales quiero invitarlo a que se suscriban a mi canal y activen la campana roja para que cada vez que subamos un nuevo vídeo ustedes estén actualizados continuamos entonces con el la parte número 3 y le hemos denominado jornada y remuneración en tiempo extra y días especiales tenemos que tener claro para entender un poco el tema laboral sobre las ordenadas laborales el código de trabajo nos dice que el periodo laboral se divide en periodo diurno que inicia a las 6 de la mañana y culmina a las 6 de la tarde ese es el periodo diurno el periodo nocturno está comprendido a las 6 de la tarde y que inicia y termina a las 6 de la mañana termina un periodo inicia inmediatamente el siguiente para hablar un poco de las jornadas laborales tenemos que entender algunos conceptos bien fundamentales la jornada diurna dijimos que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde la jornada mixta es una combinación que inicia en el diurno y termina en el nocturno siempre y cuando no tenga más de dos horas en cada periodo la jornada nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana este es un concepto que tenemos que manejar para efectos de los cálculos de horas extraordinarias es importante entender algo las horas extraordinarias deben ser autorizadas por el jefe inmediato de los trabajadores las horas extraordinarias no está sujeta a la voluntad del trabajador es importante que en el reglamento interno de la empresa se estipule cuando un trabajador está autorizado a trabajar tiempo extraordinario siempre y cuando tenga la autorización expresa por parte de su jefe inmediato para que sea calculado como hora extraordinaria este es un problema que he visto yo en el tema laboral está lloviendo y el trabajador se quedó hasta las 8 o 9 de la noche que fue cuando escampó la lluvia y como tiene tarjeta de marcado pasa en el reloj la tarjeta de marcado y para efecto de cómputo la empresa está obligada a pagarle ese tiempo que el trabajador salió pero la pregunta está realmente estuvo trabajando este este trabajador o fue producto de la lluvia que él retrasó su hora de salida estos son los conceptos que a la hora de los cálculos de horas extraordinarias tenemos que tener bien claro para evitar situaciones que nos afecten si el trabajador se necesita que elabore más de ocho horas entonces se la autoriza el jefe inmediato sino entonces no podrán ser consideradas como horas extraordinarias el artículo 30 nos fundamentamos el artículo 30 el código de trabajo lo que decía la pantalla anterior que el día se divide el diurno de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana lo volvemos a repetir algo importante que tenemos que conocer dice son jornadas diurnas y nocturnas las comprendidas dentro de los respectivos periodos de trabajo será nocturna la jornada que comprenda más de tres horas dentro del periodo nocturno es importante que dominemos este concepto la jornada mixta la jornada mixta la jornada mixta es aquella que comprende horas de distintos periodos y entiéndase de distintos periodos inició en el periodo diurno y terminó en el periodo nocturno pero la salvedad que habla de la jornada mixta no debe abarcar más de tres horas dentro del periodo nocturno este es una limitante que tiene la jornada mixta vamos a ver el primer ejemplo que nosotros tenemos sobre los recargos el código de trabajo dice que el periodo diurno se remunerará las horas extraordinarias sobre el 25% supongamos este trabajador en el ejemplo que tenemos tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 12 del mediodía tiene su hora de almuerzo y se reincorpora a su puesto de trabajo a la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde que normalmente es su hora de salida en este caso el caso que pusimos de ejemplo el trabajador labora hasta las 6 de la tarde significa una hora extra recordemos sale a las 5 de la tarde porque entra a las 8 de 8 a 5 pero por naturaleza del trabajo que realiza necesita salir a las 6 de la tarde ojo siempre y cuando el trabajador tenga una autorización expresa de su superior jerárgico y que la autorice entonces para el cálculo de esta hora extraordinaria tenemos que poner de 5 de la tarde a 6 de la tarde una hora tenemos que saber cuánto es la hora del salario de ese trabajador tenemos que calcular cuánto cuánto es el salario del trabajador y sacar la rata por hora entonces sería una hora por la rata por hora y que rata por hora vuelvo y repito es cuánto gana ese trabajador por hora es importante que tengamos que saque que saquemos la rata por hora cuando yo tengo la rata por hora ese ese monto yo lo multiplico por el 1 1.25 que es el 25 por ciento de recargo de esa hora extraordinaria el segundo recargo dice la ley acuérdense 25 por ciento periodo diurno volvemos a repetir periodo diurno está comprendido de 6 de la mañana a 6 de la tarde el periodo nocturno inicia de 6 de la tarde de 6 1 en adelante hasta las 6 de la mañana del día siguiente en este ejemplo el horario de este trabajador sigue siendo el mismo de 8 de la mañana a 12 del mediodía se reincorpora después de su hora de almuerzo a la 1 de la tarde y sale a las 5 de la tarde este trabajador laboró después de su desde su hora reglamentaria de 5 a 8 de la noche entonces tenemos que calcular ya empiezan los cálculos las combinaciones calculamos de 5 de la mañana a 6 de la tarde tenemos una hora pero esa hora está al 1.25 que es más que el 25 por ciento vuelvo y repito esto tenemos que tener este concepto bien claro periodo diurno se paga el 25 por ciento de las horas extraordinarias después de las 6 de la noche la taxi de la noche a las 8 tiene un recargo diferente que es el 50 por ciento allí el trabajador laboró dos horas hacemos rata por hora por 1.50 que no es más que 50 por cierto 50 por ciento de recargo que dice el código de trabajo y tendríamos entonces la hora del trabajador por el recargo que se le suma a la hora que él devenga de su salario el siguiente ejemplo el 75 por ciento cuando nosotros le calculamos al trabajador el 75 por ciento dice cuando se efectúe como prolongación de una jornada ordinaria mixta nocturna y una jornada nocturna el ejemplo que tenemos el trabajador inició a las 4 de la mañana a 7 de la mañana y de las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 pm en el caso que tenemos de ejemplo el trabajador labora horas extra desde las 2 y 30 a las 3 y 30 pm un ejemplo 2 y 30 pm a 3 y 30 pm 3 horas por el salario que ya habíamos dicho que es la rata por hora por el 1.75 ese sería el recargo por trabajar como habíamos dicho una jornada ordinaria mixta nocturna y o jornada nocturna se le calcula con el 75 por ciento vemos otro ejemplo el trabajador labora de 8 y media a 11 y media de 2 y media de 2 y media a m a 6 y 30 am en este caso el trabajador labora horas extra de 3 y media a 8 entonces calculamos de 3 y media a 6 y 30 3 horas la rata por hora por el 1.75 del recargo eso sería lo que ganaría ese trabajador con la hora de recargo tenemos que entender que realmente son las horas extraordinarias dice la legislación laboral que hora extraordinaria es la jornada computable mejor dicho el tiempo el que el trabajador está a disposición del trabajador si una persona no puede disponer libremente de su tiempo entonces está a disposición del trabajador el tiempo el que el trabajador permanezca inactivo dentro de la jornada usted no puede decirle a un trabajador cuando llegue la quincena que porque él estaba parado en recepción no le va a pagar el tiempo de sus horas de trabajo porque él estaba sentado en recepción leyendo un periódico pero ese trabajador no tiene la culpa de que la empresa lo contrató para mensajería y está en recepción leyendo un periódico esperando que alguien le dé le dé una instrucción para él realizarla ese tiempo inactivo dentro de la empresa del trabajador la empresa tiene que pagarlo porque él está sujeto a algún tipo de mandato para que ejerza si la empresa dice el tercer punto tiempo destinado para su alimentación y el trabajador tenga que permanecer en el trabajo esto sucede mucho con los vendedores de las empresas de pollo la empresa de pollo le dice sabes que mira tienes una hora de almuerzo yo te pago el almuerzo almuerza donde tú puedas ese tiempo es computado como tiempo adicional de trabajo supongamos supongamos si un trabajador de la empresa que venden pollo su hora de almuerzo es de 12 a 1 pero como él está en la calle él no va para un camión de pollo a tomar su hora de almuerzo entonces la empresa lo que hace que le pague el almuerzo a ese trabajador y las horas son corridas ojo ahí tenemos que tener cuidado con algo si la empresa hace eso y el trabajador trabaja de 8 a 5 y está trabajando su hora de almuerzo entonces se parte de la presunción de que el trabajador debería salir a las 4 de la tarde son temas laborales que están en el tapete de igual forma cualquier consulta del tema laboral ustedes me pueden escribir en la parte de abajo aparece mis redes sociales aparece mi whatsapp me pueden consultar relacionado a algunos temas álgidos que maneja el derecho laboral las limitaciones del trabajo en tiempo extraordinario debe formar equipo la empresa de los trabajadores que sean necesarios para que al final de mes no se abulte tanto la planilla no podemos utilizar menores de edad de 18 años las mujeres en estado de gravidez siempre se procura que no elabore en tiempo extraordinario por la naturaleza de su embarazo y los trabajos insalubres son las limitaciones al trabajo extraordinario es importante también entender que más de 3 horas el código de trabajo dice que no se puede trabajar más de 3 horas ni 9 horas durante la semana pero si el trabajo lo realiza entonces tiene un recargo que es como el que vemos en la pantalla el trabajador trabajó la redundancia de 5 a 6 tuvo una hora de 6 a 8 tuvo dos horas y de 8 a 10 tuvo dos horas entonces al último ejemplo se le añade un recargo del 1.50 y adicional un recargo de 1.75 porque en nuestra legislación laboral dice que ningún trabajador puede trabajar más de 3 horas diarias ni más de 9 horas a la semana después de esos si yo trabajé 4 horas en el día de hoy a la cuarta hora yo le tengo que poner un recargo adicional del 1.75 porque me estoy excediendo en los topes máximo que me prevé me permite el código de trabajo y de igual forma si yo me paso de la novena hora en la semana también tengo que adicionarle un recargo adicional del 1.75 de todos los recargos que anteriormente yo le he puesto aquí tenemos un ejemplo bien magistral de cómo se combinarían los recargos relacionados a el recargo de más de 3 horas diarias y 9 durante la semana es importante también entender que el descanso del trabajador debe ser mínimo media hora y máximo dos horas también tenemos que entender esto es un poco álgido también en las empresas de seguridad en las empresas de vigilancia el código de trabajo dice que el trabajador debe disponer al menos de 12 horas continuas de descanso pero yo como abogado de la jurisdicción laboral son muchas cosas las que se dicen en el código de trabajo en la práctica es totalmente diferente entonces ahí es donde entramos los abogados a restablecer el derecho del trabajador imponiendo la posición que prevé el código de trabajo para salvaguardar lo que le corresponde legalmente las remuneraciones en días especiales tenemos que entender que si el trabajador trabaja valga la redundancia los domingos los días libres los los días de fiesta y de la nacional el código de trabajo prevé una serie de recargos por ese tiempo que el trabajador estaría a disposición del empleador y que le corresponde por derecho de ley a estar libre nosotros vamos a hablar en la próxima cápsula sobre la remuneración en días de fiesta o duelo nacional queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campana para recibir todas las notificaciones que nosotros realicemos de los nuevos vídeos saludos